Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy tengo un gusto de tener a dos distinguidos invitados a quienes presentaré inmediatamente. Primero al señor embajador Miguel Ángel Ibarra, él fue viceministro de Asiones Exteriores en el año 2009 al 2011 y también al embajador licenciado Fernando González Davidson, quien pues hemos tenido el gusto de tenerlo varias veces ya acá en nuestro programa. Bienvenido señores embajadores. Es un gusto doctora Redondo estar aquí en su programa tan positivo. Muchas gracias. Pues la verdad es que siempre antes de empezar un programa nos sentamos un rato a platicar, a tomar un café con los invitados y esta vez pues no había forma que entráramos acá ante las cámaras porque estaba tan alegre la discusión y tan entusiasmada que yo creo que ustedes van a tener también una muy buena apreciación de lo que sucedió en ese momento cuando estábamos platicando con los señores embajadores. ¿Sobre qué temas hablamos? Hablamos de una serie de temas y en alguna forma todos ellos relacionados con asuntos de primera importancia para Guatemala, para su política internacional y en general para los aspectos de la vida de cada ciudadano guatemalteco. ¿De dónde origina pues la idea de hacer este programa? Han pasado muchas cosas recientemente. Dentro de una de ellas pues una declaración del señor Anuncio Apostólico en la cual él hace un llamado a la comunidad de diplomáticos representados acá en Guatemala o representantes de sus países para pedirles de que haya una limitación en la injerencia o en la forma en que se dedican ellos a expresar su opinión dentro de lo que son los quehaceres de la vida nacional, tanto pública, política, social. Esto obviamente genera una serie de otros comentarios uno tras otro. Por ejemplo, el señor obispo Monseñor Oscar Bián también viene y se une a esta expresión del señor Anuncio Apostólico y habla sobre el hecho de que debe respetarse el hecho de que el país pues tiene el derecho a tomar sus decisiones y que no es bueno que participen muchos diplomáticos de afuera expresando opiniones. Claro que todo esto estamos ampliamente claros, agradecidos por otro lado, por la cooperación internacional que hemos recibido de países amigos, de países hermanos. Pero aquí es donde surge la discusión. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo debemos de manejarnos en estas situaciones? Espero, señores embajadores, que haya hecho yo una buena introducción del tema que ahora nos está tocando platicar. ¿Creen ustedes que puse correctamente lo que ha venido sucediendo en relación con las expresiones del señor Anuncio Apostólico y del señor obispo? Bueno, también hay que mencionar lo que ha mencionado la prensa escrita, en particular prensa libre que ha hecho alusión tanto en una editorial como el periodista Morales Chúa, que pone ahí más o menos en el contexto en que se dio la alusión del anuncio. Y es en referencia, según el periódico y la prensa libre, a que es una respuesta a una carta enviada como circular de parte de Cancillería a las embajadas y organismos internacionales acreditados en Guatemala, en donde le hace ver que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en donde se prohíbe la injerencia en los asuntos internos del país. Y lo que presenta la discusión en este caso, mi estimado doctor, es el asunto de cómo interpretar la injerencia en política internacional. En política internacional podemos ver que ahí está referido este asunto de injerencia casi como una intervención, porque injerencia es casi como una intervención en asuntos políticos y a veces militares. A eso está refiriéndose, que puedan complotar contra un Estado o que puedan querer hacerle daño. Pero, en mi apreciación, en este caso, no hay una injerencia si no hay este tipo de amenaza para un Estado. Creo que hay que valorar y ver a los juristas cómo entienden lo que es injerencia. Y América Latina lo que sí tiene es una gran trayectoria en materia de intervención, sobre todo a la luz de la intervención de que hacía Estados Unidos dentro de la Guerra Fría y aún antes, como Banana Republic, y luego como parte de la Guerra Fría, que aquí intervenía Moscú en su zona de influencia y Washington acá. Pero eso se acabó. Bueno, yo no sé, yo no sé, eso se acabó al día de apenas ver cuándo y en qué momento. Embajador Rivarra, ¿qué piensa usted, digamos, de esto que estamos hablando en este momento? Gracias, doctor. Buenas noches a la audiencia de Acción Positiva. Creo que es muy importante hablar sobre este tema que nos atañe y que en este momento, pues, como bien decía el embajador González, los medios han sacado a luz o han dado cobertura a las declaraciones del ministro apostólico. Yo creo que hablar de intervención, no intervención, tendríamos que irnos a la historia, a la historia de la soberanía y en eso encontramos una serie de cuestiones en las que, cómo manejamos el tema de intervención. Es decir, lo que decía el embajador González, lo que habla, habría que poner en su contexto el artículo 41 de los Acuerdos de Viena para explicar con más detalles a qué se refiere la intervención o la injerencia de los embajadores en la política interna del país. Es decir, porque pueden haber intervenciones que vienen a ayudar a los países y no necesariamente esto se hace a través de publicidad en los medios, sino que intervenciones que puedan favorecer. Y más que todo, el artículo 41 de lo que habla son intervenciones que puedan afectar al Estado donde se está acreditando. Entonces, creo que deberíamos de revisar la historia y lo que decían, lo que pasó, por ejemplo, en el tiempo de la Guerra Fría, algunos países decían, bueno, somos independientes, no tenemos intervención de tal potencia, pero sí estaban, digamos, manejando políticas de otra potencia que existía en esa oportunidad. Y no necesariamente, digamos, acciones que fuesen negativas para el país, sino que podrían ser positivas. Ahora, yo creo que para que no tengamos ninguna intervención aún positiva, el país y el Estado deberían ser un Estado fuerte, capaz de cumplir lo que la Constitución política, en este caso de Guatemala establece, que debe de tener la capacidad de darle salud, de darle trabajo, de darle todo el bienestar a sus ciudadanos. Pero sí, nosotros revisamos en el tiempo recién, los últimos quizá 30 años, Guatemala se ha convertido en un país que expulsa a sus ciudadanos. Como consecuencia de ello, tenemos quizá cerca de 2 millones de guatemaltecos viviendo fuera de Guatemala y quizá de esos 2 millones, un 95% podrían estar en el Estado. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Claro, obviamente, pues siempre hay un espíritu nacionalista, ¿no? Y pues el ciudadano común siempre se pregunta, está ahí, dice, bueno, ¿quién manda en mi país, no?, por decir necesariamente Guatemala. Pero muchas veces acá tú mencionabas, señor embajador, el hecho de banana republic, ¿verdad? O sea que tenemos una larga historia de intervención y de que aparentemente siempre hay un poder atrás que está dirigiendo lo que nosotros hacemos. El término soberanía, usted lo mencionaba, embajador Ibarra, que es un término cambiante y que en realidad en etapa de globalización pudiera variar el concepto. Y por otro lado, el hecho de que siendo un Estado fallido prácticamente porque no estamos siendo capaces de proveer seguridad, educación, empleo, eso nos hace muy débiles ante esto. Porque, por ejemplo, hay países que tienen unas crisis muy grandes también. Recientemente comentábamos antes de entrar acá que ahora que está en plena campaña en Estados Unidos, pues los tres precandidatos republicanos han señalado y hablan de la tremenda corrupción que hay en Washington. El señor Bernie Sanders, que es el candidato demócrata, también habla que él está luchando contra la gran corrupción en Washington. ¿Hace esto que nosotros digamos, bueno, y mi embajador, ¿por qué no se pronuncia allá y dice, mire, yo quiero hablar en contra de esa tremenda corrupción? ¿O cuál sería la diferencia? Bueno, yo creo que, dijéramos, hay que observar cuáles son las actividades de un embajador dentro de la Convención de Viena, que están ahí muy claras, que básicamente no hace falta un recordatorio o sobre todo a embajadores expertos y con larga tradición diplomática, porque ya lo saben muy bien. Pero lo que ha sucedido es que en las últimas décadas se ha visto que los derechos humanos no tienen fronteras. en el sentido que lo que significa corrupción para Guatemala es que a raíz de la corrupción no hemos tenido salud, educación, empleo digno, salarios dignos y toda una serie de consideraciones que afectan a los derechos del hombre, a los derechos humanos, por así decirlo. Entonces, derivado que los derechos humanos no tienen fronteras, por así decirlo, como es el derecho de los migrantes, donde Mike es un gran experto en el tema, nosotros, como si yo fuera embajador en un país con migrantes guatemaltecos y si abusan de ellos, yo podría ir como embajador a protestar. Pero esa es una cuestión de personalidades. Pero si alguien afecta en Washington a los migrantes guatemaltecos, el embajador de Guatemala tiene todo el derecho de ir a defenderlos. Pero yo estoy seguro, ustedes que me están viendo, que me están escuchando, ustedes mismos acá, yo estoy seguro que nunca han visto a un embajador de Guatemala, ya digamos en Estados Unidos u otro país, excepto tú el caso que mencionas en este momento, pero en general el embajador no ha salido y corre el riesgo que le digan, mire, usted no es gratis, vaya a protestar siquiera en su casa, pues, ¿verdad? Pero yo nunca he visto a un embajador guatemalteco que en estos momentos que han habido, pues, digamos, tantos problemas con estos migrantes, haya ido públicamente a protestar, haya acudido a un tribunal a ver que estos derechos se preserven. Es decir, yo sé que hay vías diplomáticas oficiales, vías diplomáticas clásicas que son las que deben de seguirse para tratar estos temas. Bueno, hay una cuestión, doctor. Le cuento como una experiencia personal, estando en la Cancillería como viceministro, me tocó asistir en algunas oportunidades a hablar con fiscales en Estados Unidos. Me tocó estar en cárceles, visitando a los migrantes y exigiendo el respeto a los derechos humanos de esos migrantes. Me recuerdo cuando en Aigua hubo una redada, un lugar que se llamaba Postville. Creo que fue una fábrica o un lugar de producción de animales o de carne. Sí, de carne, sí. Ahí esa noche fueron, día y noche, cuando fue la madrugada, entraron a la planta y ahí se llevaron más de cuatro, creo que es la redada más grande de la historia, como 500 migrantes, de los cuales había más de 300 guatemaltecos. Nos enteramos de cómo se había llevado el proceso, los fueron escuchando de 10 en 10. Yo fui con los abogados nuestros que habíamos contratado para el caso y fuimos a hablar con el fiscal que llevaba el caso. Y hablamos con él muy fuertemente. Fue una reunión que al principio fue muy amable, pero al final se tornó una discusión muy fuerte porque los derechos de los trabajadores, de los migrantes nuestros, no habían sido respetados. Y yo como embajador y como ministro de Relaciones Exteriores, en su momento encargado del tema migratorio, estuve ahí por tres días, hablé con el juez que llevaba el caso, los fiscales que llevaban el caso, fui a las cárceles donde lo tenían, no me limitaron ninguna acción que hicimos en favor de los migrantes. Porque la Convención de Naciones Unidas sobre el tema migratorio establece claramente que los derechos de una persona tienen validez en cualquier país independientemente de cuál sea el estatus migratorio de esta persona en ese país. Se deben respetar los derechos humanos de las personas. Dale solo una pregunta rápida, embajador. Estados Unidos no ha ratificado muchos de los convenios internacionales de derechos humanos. Bueno, no, la mayoría. ¿Y esto no es como algo en contra de ese respeto a esos derechos de los migrantes? ¿O pudiera ser algo que produjera un problema en ello? Bueno, mire, el tema está en que los países, de hecho le cuento, la Convención, hasta el día de hoy la han reconocido más o menos 50 países, de los cuales no hay ningún país receptor de migrantes, excepto España, que está por entrar, Rusia, que también creo que quiere entrar, pero de ahí la mayoría son países que son... Productores de inmigrantes. Productores de inmigrantes, digamos así, por usar el término. Por lo tanto, yo creo que lo que hace Estados Unidos ser como el juez de los derechos humanos en el mundo es porque se aprecian de tener democracia y tener un país donde se supone que se respetan los derechos humanos. Pero sí han habido violaciones también, particularmente lo que a mí me consta de los trabajadores inmigrantes, digamos, indocumentados en Estados Unidos. Por ejemplo, embajador, aquí en Guatemala, pues en la misma forma somos un puente para mucha migración que viene de Sudamérica, incluso ahora, pues, del Asia, muchos chinos, muchos filipinos, etcétera, ¿no? Incluso de África hemos visto que ha habido esa presencia, ¿no? ¿Esos derechos humanos de esta gente acá están siendo preservados en Guatemala? ¿O qué hacemos? Vimos el caso recientemente en Costa Rica de los cubanos que después pasaron a Panamá, después pasaron al fin a Miami, pero se volvió hasta un problema a nivel centroamericano. ¿Cuál es la situación acá? Bueno, Guatemala por principio, y es parte, y creo yo que de alguna manera es parte de su política exterior, la defensa de los migrantes, por consideración a los nuestros. Y en ese sentido, Guatemala siempre debería estar con los migrantes de otros países, apoyarlos y no rehuir sus responsabilidades. Creo que la tarea de un guatemalteco, de un gobierno guatemalteco, tiene que ser apoyar de manera general a los migrantes, sobre todo por los nuestros, que queremos que se defiendan, pues tenemos que defender a estos que están viniendo de fuera. Tenemos que darles un trato especialmente muy humano y ver lo que corresponde en cada clase. Claro que estas migraciones, pues imponen costos económicos, incluyen incluso costos sociales, que son importantes que tenemos que medir. Santa Lucía, en tu mesa, todo el día. Claro que estas migraciones, pues imponen costos económicos, incluyen incluso costos sociales, que son importantes que tenemos que medir. Porque a ver, ¿qué pasa con el migrante cuando viene? ¿Dónde se queda? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se le regresa a su país? Porque no lo podemos cerrar y mandarlo a Estados Unidos, sino que al revés, habrá que mandarlo de regreso a sus países. Esa sería la situación que podría creerse. Pero volviendo a nuestro tema inicial, digamos. Pero fíjese, doctor, que es importante lo que usted dice. Porque parte, digamos, de la responsabilidad de un Estado es precisamente luchar porque sus ciudadanos no se marchen. Guatemala, creo yo, está en un momento especial para poder tomar el curso, un curso donde pueda llegar a fortalecer las instituciones y creo que en esto aprovechar el apoyo internacional para que a futuro las instituciones nuestras hagan las cosas sin necesidad del apoyo internacional. Pero cuando no somos capaces de darle seguridad a nuestros ciudadanos y tenemos la historia reciente de cuántos niños no acompañados llegaron a Estados Unidos. 65 mil niños aproximadamente de Centroamérica llegan a California y algunos estados vecinos de niños que estamos hablando de 12 años abajo, quizá algunos hasta de 3 años. Pero recuerda, embajador, que eso aquí tuvimos un programa también en ese sentido y en ese momento pareciera que fue una estrategia de mercadeo, si podemos ponerle ese nombre tan feo a una situación humana en la cual los coyotes promocionaron que los niños se iban porque existía la creencia de que al estar allá por el sistema norteamericano de leyes que también protege al menor ellos iban a quedar allá. Entonces, esa fue la idea que le vendieron a las familias e hizo que de repente mandaran a miles de niños con la esperanza de que por ser niños ya se iban a poder quedar. O sea que fue... Hay varios factores involucrados en esto. Sí, pero ahí quiero, doctor, perdóneme, lo que tenemos que ver es la causa. Ah, claro. Y el causal es precisamente de un estado débil. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que Guatemala necesita de la ayuda internacional. Guatemala necesita en este momento del apoyo que nos están dando digamos otros países. Inclusive, le digo el tema de la CICIC, que es un tema que es el gobierno quien lo pide. CICIC es una cuestión en la que interviene un organismo que es apoyado por varios países y tiene digamos el aval de Naciones Unidas. Pero esto lo pide el gobierno. Y hay un convenio en donde lo ratifica el Congreso de la República y dentro de ese convenio que ratifica el Congreso le da inmunidad o digamos sí, inmunidad a los funcionarios de CICIC. Obviamente al comisionado y al equipo que trabaja con él. Ahora, ¿qué está haciendo la CICIC? Yo creo que está haciendo un trabajo que se dio, se inició en el 2008. Justo cuando nosotros empezamos el gobierno se dieron una serie de cuestiones y entonces ¿qué se busca con eso? La CICIC lo que hace es un apoyo al Ministerio Público para poder hacer las investigaciones necesarias y velar por los movimientos paralelos digamos al Estado para poder contrarrestar el narcotráfico y obviamente últimamente la corrupción que se inició. es decir que afloró el año pasado y como consecuencia hoy en día pues conocemos la historia. Entonces pienso que en ese sentido Guatemala lo que tiene que hacer es aprovechar ese apoyo pero además aprovechar que todavía tiene recurso humano profesional con el que podría muy bien fortalecer las instituciones para que a futuro Guatemala pueda hacer esas cosas o fortalecer las instituciones y poder hacer lo que está haciendo hoy CICIC sin necesidad de una intervención de otros países. ¿Qué piensas embajador? Bueno yo como soy historiador he visto que el papel de bueno vamos a ver Guatemala en su contexto internacional y aquí está este libro que tiene unos grandes antecedentes recién editado y donde se aclara ahí un poco el panorama de dónde venimos y hacia dónde queremos ir porque donde estamos ahora no nos gusta tenemos que tener un plan nacional de desarrollo de eso podríamos platicar en una oportunidad porque aquí se han hecho planes por todos los tanques de pensamiento de Guatemala y Guatemala sigue sin un norte claro donde lo ha hecho Fundesa lo ha hecho ACIES lo ha hecho CEGEPLAN lo ha hecho no sé quién más la USAC los lineamientos de los acuerdos de paz inclusive parecía un esquema programático lo que sucede es que no hemos tenido la seriedad la corrupción ha sido abismal a veces me recuerdo yo el apoyo de la ciudadanía que dio al embajador Robinson contra los diputados que no querían ceder ante de quitarle el antejuicio al presidente y muchas cuestiones donde el embajador cuestionado Robinson pero amado por la ciudadanía en un momento dado no que se convierta esto en una rutina pero en un momento dado fue ambalado por toda nuestra ciudadanía dentro de ese contexto que la clase política nuestra delincuente entonces necesitaba el apoyo de la comunidad internacional para que los derechos humanos de los guatemaltecos fuera salvaguardados porque la corrupción como decíamos de ese gobierno de Pérez Molina era relativo a daño a la salud daño a la educación estaban violándonos los que se suponían debían velar por los guatemaltecos estaban dañándonos entonces aquí hay lo que se llama en derecho internacional derecho a la injerencia derecho a la injerencia que está ya prácticamente muy aceptada cuando los gobernantes en lugar de gobernar para el bien se aprovechan y esto viene de Jean-Claude Ravel el primero que habló del derecho a la injerencia de la comunidad internacional cuando un pueblo indefenso no tiene mecanismos de defensa que el apoyo externo que le pueda dar y esto ha sido variado para muchas dictaduras y lo que teníamos en el gobierno de Pérez Molina era casi una dictadura porque no hacían caso a las demandas populares era todo una una estructura que en alguna forma todavía lo vimos este fin de semana en la publicación de la obra donde Telma nuestra gran Telma Aldana estaba siendo tratada de ser manipulada por esas mismas fuerzas oscuras por eso es que creo yo que tenemos que salir adelante superar este tema de la circular de cancillería tal vez un hierro ahí faltó la cortesía normal el presidente el presidente mismo de Guatemala ya Jimmy Morales ha dicho que quiere mantener la CICIG en Guatemala y que no ha habido injerencia durante su gobierno lo importante es el interés nacional que debe defender la cancillería o sea que hay una voluntad expresa del presidente Morales de mantener la CICIG de tener de mantener el programa del plan de prosperidad para el Triángulo Norte que nos va a motivar a nosotros a definir una política exterior concreta y definida y puntual y a eso deberíamos apuntar obviamente cuando estábamos hablando con los señores embajadores antes de empezar el programa pues todos estos temas que hemos venido tocando para acá estaban también en el aire y aquí siguen y ven ustedes como hemos seguido aumentando y aumentando porque yo quiero contarle al señor embajador Ibarra lo que piensa acerca de lo que ha estado diciendo el señor embajador González desafortunadamente aquí hay una cosa que se llama reloj y este reloj avanza y avanza y avanza así que señores embajadores yo desde ya les acepto su participación en nuestro siguiente programa porque yo creo que tenemos que seguir profundizando un poquito más en esta temática que yo creo que es bien interesante y fundamental para el desarrollo de Guatemala hoy nos vamos a tener que ir pero los invito a que me acompañen en el siguiente programa y a ustedes que han estado con nosotros pues por favor los esperamos también el próximo domingo con más acción positiva en el otro programa con los señores embajadores Ibarra y González de Iveson buena noche nos vemos hasta el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!